¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la línea completita que tengo de piel de porcelana, polvo de arroz, de arabella, obviamente. Bueno mis niñas, este video es dedicado para mi niña muñequita hermosa, Elizabeth Iniesta, y para muchas muñequitas que me lo han pedido, muchas, muchas, en realidad me han pedido mucho que muestre la línea completita de piel de porcelana, chicas. Y bueno, hasta ahorita que pude acumular todos, porque de hecho yo ya pensaba hacerlo. El problema era que, bueno no problema, lo que pasó es que después llegaron productos nuevos, y dije no, voy a probar esos, y cuando ya los tenga completitos ahora sí, entonces ahora sí les puedo mostrar toda la línea completita. Bueno, me molesta este cabello, chicas. Mis niñas, les voy a pedir un favor muy muy grande, por favor chicas. Alguien me pidió una línea también, la línea de arabelleza. ¿Quién fue la muñequita que me pidió esa línea? Me dijo, te falta la línea de arabelleza. ¿Quién fue la niña hermosa que me pidió eso? Y que no me acuerdo, y que busqué la captura que hice para guardar ese comentario, y no lo encuentro, chicas. ¿Quién fue la niña hermosa que me pidió la línea de arabelleza? ¿Quién fue, chicas? No me acuerdo. No me acuerdo. Por favor mi niña, si estás viendo este video, quiero que te reportes y me digas, yo fui la que te pedí la línea de arabelleza. ¿Ok, mis niñas? Y bueno, chicas, y a todas ustedes, espero que les guste la información que les voy a proporcionar de cada uno de ellos, por supuesto. Bueno, chicas, creo que ya hice reseña de todo y de cada uno de ellos. Creo yo, no estoy muy segura porque... Porque no estoy muy segura, ¿ok? Por eso mejor ni les aseguro. Pero creo que sí. Creo que sí, ya les mostré todo. Bueno, mis niñas, vamos a iniciar primero que nada con este producto que es el aclarador para contorno de ojos con polvo de arroz. En realidad, es un aclarador para ojos, para ojeras, o sea, para el contorno, ¿no? O sea, es para aclarar esas ojeras que muchas tenemos, algunas muy marcadas. Yo, a mí, por los desvelos, sí se me llega a marcar, chicas, pero muy poquito, no es tanto. Fíjense que no sufro tanto, nunca he sufrido de ojeras jamás. Últimamente ya estoy viendo que sí, la edad, el trabajo, o sea, es lógico, chicas, el tiempo no pasa y entonces ya es normal. Yo creo que sí se noten. Sí se me está ya notando en las ojeras, pero no mucho. Y como les dije en mi video pasado, en la reseña de este producto, yo se los dije, bueno, sí se me ven las ojeras, a ver dónde se enfoque, dónde se vea, porque con la luz no se ve y como estos productos son blancos, este, pero, chicas, en cuanto yo me duermo, en cuanto yo duermo, descanso, desaparecen las ojeras, o sea, no hay necesidad de ponerme aclaradores, de cubrir con correctores, de usar este tipo de productos. Estoy buscando la manera en donde no se vea el reflejo del aro, chicas. Este, no, porque en realidad, creo que ahí, ahí. En realidad es que no, 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 se me va solito, chicas, se me quita solito al dormir. No tengo ninguna necesidad, pero bueno, como les dije en la reseña, tuve una semana muy pesada y dije, bueno, vamos a ponerlo a prueba, se supone que es para eso, pues no, chicas, yo no noté ninguna diferencia, no vi ninguna mejoría, no vi ningún cambio, no noté nada. Entonces, creo que esto no funciona para lo que dice ahí, aclarador de contorno de ojos. Creo que no, pero sí les dije que me gustó demasiado, me gustó muchísimo, que me hidrataba riquísimo aquí esta área. En esta área donde es donde siento por lo regular cuando estoy cansada, por ejemplo, hoy también estoy desvelada, por cierto, hoy estoy desveladísima y me sigo desvelando porque ahorita ya son las 2 de la mañana y yo estoy grabando y me sigo recorrida, chicas, yo no sé, Dios mío. Bueno, pero no se me notan tanto, no se me notan ni las bolsas ni las ojeras a pesar de eso, afortunadamente. Pero lo que sí, lo que sí, es que siento caliente, caliente esta zona siempre que estoy cansada, muy caliente y el párpado lo siento caído. Eso sí llego a sentir cuando estoy cansada. Para mí este producto fue excelente para eso, chicas, porque me lo pongo ahorita porque tengo maquillaje, por eso es que no lo puedo utilizar. Pero, mis niñas, cuando me lo ponía yo, de verdad, qué ricura se siente. Está fresco, fresco, suave, como si te estuviste dando un masaje en el área alrededor de los ojos. Te estás dando un masaje y estás dando frescura, tranquilidad a esta área, ¿ok? Me encantó, sí me gustó. Aunque no aclare, me gustó la sensación que deja en mí, la hidratación que deja padrísimo. A mí me gustó muchísimo, no me sirvió para aclarar, pero me gustó muchísimo esa sensación que me dejó en el rostro. Aquí, sobre todo en esta área, me encantó muchísimo. Sí me quedo con él. No lo repetiría quizás pronto, hasta que se termine, pero sí, o sea, sí, siento que para un momento en que siento ya mis ojos muy cansados y que quieren relajarse, queda perfecto este, chicas, ¿ok? Bueno, mis niñas, vamos con el siguiente producto que es este. Es el fluido matificante con polvo de arroz, que fue increíble también, de verdad, mis niñas. Yo lo usé, lo puedes utilizar, este fluido se puede utilizar antes del maquillaje o sin que te maquilles, lo dicen las indicaciones. Puedes utilizarlo como prebase, ¿no? Puedes utilizarlo antes de tu maquillaje, te lo aplicas, se siente riquísimo, se siente delicioso, como entra en tu rostro, como lo va preparando para un maquillaje. Se siente una hidratación padrísima, un tensor ligero, pero suave, rico. Bueno, se siente tu rostro que está tomando agua, chicas. Eso es lo que yo siento con este fluido. Y no nada más se siente bonito, se ve padrísima la piel. Como les dije, no hubo necesidad siquiera de maquillar. Una vez que lo utilicé sin maquillarme, se veía mi piel padrísima, súper hidratada. Se veía mi rostro hidratado, pero a la vez, hagan de cuenta que tiene un tipo mate. Es un mate muy ligero, pero es un mate con glow. Es un mate que se ve padrísima tu piel como tipo porcelana. Se ve tu rostro sin... Es que es un glow muy natural, es un glow muy ligero. No es grasoso. No es que se vea tu piel grasosa. No, es un ligero glow que da esa naturalidad del rostro y juventud en el rostro. Eso fue lo que me encantó demasiado. Porque había zonas en donde se veía mate, pero a la vez como hidratado. ¿Sí me explico? No grasoso, no graso, no graso, así brilloso, feo, no. Un glowcito natural de juventud y de frescura de la piel. Eso. Pero a la vez mate, sin sudor, sin ese brillo que causa la grasa, el sudor. Perfecto. O sea, el rostro perfecto con este fluido matificante. Les digo, eso yo lo utilicé sin maquillaje. Anduve todo el día sin maquillaje. Solamente con esto mi piel se veía espectacularmente bellísimo. Simplemente con que te arregles las cejas, los ojos y un buen labial. Perfecto, chicas. De verdad, no había necesidad de ponerse base. Ok. Ahora para ponerte el maquillaje. Lo mismo. Perfecto. Excelente. Prepara tu rostro para el maquillaje. Tu rostro evita que se noten los poros. Este sí, fíjense que este sí. Este sí evita que se noten los poros cuando te estás poniendo tu base. Por lo regular, como les he dicho yo siempre, aquí yo tengo poros, acá. Y cada vez que me pongo la base, cómo se notan más. Entonces, este como que reduce poros. Y al ponerte tu base, se queda perfecto, perfecto el maquillaje. De verdad que matifica el rostro. Lo pone literal de porcelana. O sea, literal sí. Piel de porcelana. Se ve tu rostro de porcelana. Y cuando te estás poniendo la base, queda perfecta. Un cubriente excelente. Y más si te pones polvo compacto, pues igual, chicas. Queda perfecto el maquillaje con este fluido, chicas. Súper, de verdad, recomendable. Lástima que ya no lo he visto porque yo ya no lo he visto para nada. Desde que salió ya no lo he visto. Pero es excelente, súper recomendable, magnífico, en verdad. Casi, casi se va dando como el de jalea real, chicas. Así, casi, casi, de verdad. El otro creo que era... No, el otro no es fluido. El otro es, este... No me acuerdo, chicas. Recuérdenme ustedes. Ay, no me acuerdo. El siguiente producto que es este... La mascarilla. La mascarilla, chicas, de piel de porcelana. Buenísima también. De verdad, preciosa. Huele riquísimo. La piel de porcelana tiene su típico aroma. Tiene su peculiar aroma. Y huele a piel de porcelana. Huele delicioso. Me encanta como huele la piel de porcelana. Me dejé aquí, ¿verdad? Este es un producto fabuloso. Que es una mascarilla que no sé qué hace. Hace maravillas. Porque como que exfolia tu rostro, pero sutilmente. Con delicadeza. Nada de agresividad. Nada de raspar. Nada de quemar. Nada, nada, nada. Nada, pero está exfoliando. Exfolia el rostro padrísimo. Es como si estuviera eliminando impurezas, piel muerta, piel seca, como le quieran llamar. La va sacando, chicas. Conforme tú, cuando tú vas limpiando, ya enjuagando tu rostro, va quitando toda esa piel que ya no sirve. Es increíble, de verdad, chicas. Buenísima esta mascarilla. Me encantó desde el primer momento. Desde el primer uso que yo le di, yo vi la diferencia de cómo alisó mi rostro. Cómo matificó mi rostro. Cómo quitó hasta esas manchitas que se notaban. Vi la diferencia de cómo aclaró unos dos tonos mi piel en ese momento. Espectacular, chicas. Espectacular este producto, en verdad. La mascarilla es muy buena también. Súper recomendable, de verdad. Y súper económica. 50 veces tiene el precio. Bueno, vamos con el siguiente producto que es la crema afinadora de poros. Que recientemente salió, que yo creo que eso se va a quedar hasta el último. Mejor, sí, mejor hasta el último. Que es lo último que salió. Bueno, este, vamos con los jaboncitos piel de porcelana. Lo mismo, chicas. A pesar de que son jabones. Porque por lo regular un jabón como que tú dices, no creo que se note la diferencia. Es un jabón. Es un jabón como todos. No, chicas. Los jabones de arabella, y que les voy a hacer el video de todos los jabones de arabella. Ahora, chicas, sí, cada uno de ellos tiene una diferencia. No todos son lo mismo. Sí, unos muchos cumplen con su función. Cada uno de ellos tienen. Por ejemplo, el de jalea real, deja tu piel súper suave, oliendo riquísimo. El de verde, se siente la piel muy seca porque creo que absorbe muchísimo la grasa. O sea, sí cumple con lo que promete. El de veneno de víbora me encantó porque como se veía mi piel súper lisa, así como tensa. O sea, que cada uno tiene su función. Y la verdad es que sí cumple con lo que promete los jabones. El único que no me gustó mucho fue el de azufre porque ese sí me dejó extremadamente seca la piel. Y ese a mí no me gustó porque yo sentí mi piel muy seca. Pero para las personas que son súper extremadamente grasas, que tienen mucho acné, yo creo que ese sí les va a funcionar el de azufre. Pero todo sí tiene diferencia. Este jabón de polvo de arroz de piel de porcelana, genial. Huele bien rico. Deja tu piel limpia. Se ve como si limpia, limpia en realidad. Limpia tu rostro. Deja súper suave, súper suave en el primer uso que le das. Deja súper suave. Me gusta porque igual se ve como limpio, como si hubiese aclarado. No nada más limpiado, no nada más limpiar el rostro, sino que veo que lo aclara. Me encanta, chicas. Me encanta cómo se ve el rostro, literal, como les digo. Y el de porcelana, sí, chicas. Sí, en verdad que sí. Bueno, mis niñas. Ahora vamos con este, este, este. Este, que es el, la crema limpiadora con polvo de arroz, magnífica. Una de las mejores. Y creo que fue la que se ganó en primer lugar cuando hice el top, ¿no? De las cremas limpiadoras, ¿no? Creo que sí, chicas. Ya no me acuerdo. Y siempre digo, les voy a dejar el link y no les dejo el link. Ay, no. Bueno, esta crema limpiadora me encantó, porque no nada más limpia, como dice ahí, sino que te deja tu rostro súper hermoso. Me gustó la manera en que limpió delicadamente, en que sí retiró el maquillaje, sí retiró las impurezas y deja tu piel súper suave por mucho tiempo. Me encanta, me encanta. Es una de las cremas limpiadoras que más me gustan. Esta y el de rosa mosqueta, ya recordé, pero la que se ganó en primer lugar creo que fue esta. O sea, es magnífica. No solamente te limpia muy bien, sino que de verdad te deja el rostro padrísimo. Súper limpio, súper liso, súper suave. Se ve bonito, se siente bonito. Espectacular también este, mis niñas. Bueno, vamos con el siguiente producto, que esta es la crema facial con arroz. No recuerdo si ya les hice reseña de este. Todo muchísimo, muchísimo, porque deja tu piel súper suave, súper lisa, se ve bien bonita. Se siente hidratada, pero sobre todo me gusta eso que se ve muy liso el rostro. Eso es lo que más me gusta de esta línea. Ok, mis niñas, vamos ahora sí con el siguiente producto, que son de los nuevos. Y de hecho este era nuevo, iba este en el final, pero bueno, ya. La crema para manos, que es aclaradora también. Bien, chicas, pues no, esta yo no vi que aclarara las manchas que tengo. De hecho tenía muchas, que ahorita ya no se ve, pero tenía yo muchas de mi gato, muchas de... Ay, no sé quién me comentó algo de los arañones de gato, algo así me comentaron, pero bueno. Este, tenía yo marcas de cosas y así, como sea, ¿no? Bueno, pues no, chicas, la estuve utilizando más de dos semanas y no, nunca vi que disminuyera, que quitara, no, en realidad no, nunca aclaró nada. Voy a estornudar. Y otra de las cosas que es muy, muy, muy pegajosa, muy pesada, y cada que me la ponía pues como que me costaba trabajo que se absorbiera. Cuesta mucho trabajo para absorber y se siente que traes crema y eso es incómodo para mí. Entonces, como que esta no me gustó, fíjense que no, no me gustó mucho la nueva línea, la nueva, no, la nueva, los nuevos productos de esta línea, como que no me gustaron, como que no salieron tan buenos como los primeros, chicas. Así veo, bueno, ¿por qué se los digo? Pues porque ahora sí les voy a comentar este. Esta es la crema afinadora de polvo de arroz, de poros, perdón, con polvo de arroz. Ah, chicas, terrible, o sea, me sacó una de acné como nunca me había salido desde hace mucho tiempo. Como les digo, aquí tengo yo poros, muchos, muchos poros, aquí es donde siempre, siempre tengo, se ven bastante, si me acerco, si sin maquillaje, si se logran ver. Entonces le di duro, le di duro aquí, o sea, duro a que todos los días, todos los días aplicándomela en esta zona donde se supone que, pues va a disminuir poros, ¿no? Va a afinar poros, ¿no? Va a hacer disminuir, que se vean el tamaño grandes, ¿no? De esos poros. Pues no, chicas, nada, igualitos, los poros igualitos, y lo que sí es que me salió muchísimo, muchísimo acné, muchísimos barros, en esta zona principalmente, donde me apliqué esta crema. Muchísimos barros me provocó justo en donde me estuve aplicando. No me funcionó, y pues bueno, chicas, es una crema que, pues, esta línea es muy buena. Entonces yo creo que esta me la voy a poner en los pies, en los talones, el caso es no desperdiciarla. Bueno, vamos con el siguiente producto. Ah, no, este sí salió bueno, chicas, sí, no, 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 equivocadísima. Yo les dije, no, pues, todo lo último no salió tan bueno, no, pero no, este también, mis niñas, este también, el gel exfoliante y aclarador. En el primer uso que le di, la verdad es que no noté diferencia, pero chicas, ya después, conforme lo seguí usando, me lo puse otra vez, y una y otra vez, conforme lo fui utilizando, empecé a notar muchísimo la diferencia. Nada más como me dejaba esta zona del codo, que es donde más siempre, por lo regular, está oscuro, en los codos, las rodillas, y así, en esas zonas, me lo estuve aplicando más que nada, ¿no? En los codos y en las rodillas, que es donde está un poco más oscuro. Pues me lo estuve aplicando ahí, chicas, y me gustó muchísimo porque me dejó súper suave. Y sí, esta sí aclaró. Yo noté muchísimo, chicas, de verdad, yo empecé a notar mucho como aclaró, limpió, quitó, igual, como si exfoliara, de hecho, es un exfoliante, es un exfoliante. Fue exfoliando toda esa zona, quitando todo eso que no sirve, y dejando tu piel limpia. Me encantó también este, porque este sí cumplió con lo que promete. Este sí me funcionó, a mí sí me gustó. Lo único que no me gustó de este fue, que es muy poquito, está muy chiquito, me hubiera gustado uno más grande, de verdad. Uno más grande para todo el cuerpo, excelente. Bueno, chicas, creo que eso es todo de esta línea. Espero que les haya gustado, mis muñequitas, y sobre todo a ti, mi niña Elizabeth, que desde hace muchísimo me pediste esta línea. Y bueno, chicas, así, háganme peticiones de qué líneas quieren ahora que les muestre. Les estaré mostrando, ahora viene la línea con Chanakar, falta esa línea con Chanakar. Entonces, se las estaré mostrando en un próximo video, porque tengo muchas líneas. Viene la de Arabelleza, como les digo, viene la de Buster, viene la de Conchanakar, viene la de... Uy, muchas líneas de Arabella, mis niñas, así que suscríbanse para que no se pierdan esos videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.